No vamos a discutir en absoluto, ¿de acuerdo? No voy a discutir en absoluto, ¿de acuerdo? No hay algún problema, ¿de acuerdo? Así que no, ¿por qué me vas a identificar? Ya está, te perdiste porque te da la gana, de gritar. Venga, venga, el campeonato es loco. ¿Tiene algún problema? ¿Eh? ¿Tiene algún problema? ¿Lo tendrás tú? ¿Yo no tengo problema? ¿Cuántos años? Vale, que no toques a la gente, hombre, ya estamos. ¿Por qué va a pasar? ¿Te está a distancia? Sí, vale, ya, pero no. ¿No te puedo acusar? 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 Es mi calle, es mi calle, vivo aquí. ¡En el crucifico y más trabajo pico! Por favor, que estamos trabajando demasiado. ¡En el cuerpo, en el cuerpo! ¡En el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo! Venga, con esto, que te lo estoy diciendo. Venga, para abajo. No, por favor, señorita, para abajo. Estamos a un kilómetro de la iglesia, ya está, no hace falta, joder. ¡Vevuelta! 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 ¡Vevuelta!